Bueno, mi amigo, vamos a ir derechito al grano porque el verdugo me está esperando, animalito de Dios. Usted sabe por qué no me anda nada bien. Pero, ¿qué tiene su perro? Lo alteró el cambio de estación. Escuchó hablar de la vaca loca y anda sugestionado. Mire usted. Y dos por tres quiere atropellar y sale regular. Sí. Cuando lo llamo para que venga, se va. Y cuando le digo que se vaya, se me viene. Bueno. Se ve que es un animalito muy impresionable, ¿no? Me quedó con los reflejos cambiados. Claro, lo que dice. Usted sabe cuando quiere mover la cola me sacude una oreja. Sí. Y cuando quiere levantar la pata de atrás contra un árbol, levanta una pata de gailán. Bueno, bueno, bueno. Yo creo que eso es muy delicado. Creo, además, que debiera ver a un veterinario. Y ya lo dijo el viejo Vizcacha. Nunca debes de creer en lágrimas de mujer ni en las rengueras del perro. No, pero ¿y usted le da crédito a lo dicho por Vizcacha? La verdad, prefiero lo dicho por Vizcacha. Sí. Porque el viejo era medio muy camandulejo. Sí, sí. Pero el hombre que supo tratar con animalitos ahora que dijo, y me viene a la memoria, fue un tal ministerial previsto. ¿Ministerial de nombre? Previsto de apellido, mi señor. Pero. Hijo del viejo previsto que murió de forma imprevista el día que tuvo la muerte el globo. Se voló. No, lo pincharon. Fue un duelo criollo por una cuestión de polleras. Sás, lío de mujeres. No, las polleras eran dos jaulas llenas de pollo. Bueno, mire, mejor vamos a ver qué le pasó a ministerial previsto. Hombre curioso. Sí. El ministerial quería adentrar en conocimiento con los animalitos extranjeros. Sí. Como ser el tigre que no es de acá como el ternero. Claro, bueno, en realidad los vacunos también fueron importados. Bueno, pero eso hace tiempo que ya, usted sabe que ya, hace tiempo que ya son como de nosotros. También es cierto. Usted entra a su casa y se encuentra con, con una vaca en el pasillo y no le llama la atención. Sí, bueno. Pero si en lugar de vaca es un gorila macho recién salido de la selva africana, la impresión puede ser muy distinta. Mire, en realidad, en realidad, en realidad una vaca en el pasillo de mi casa también me llamaría poderosamente la atención. Pero vamos al caso de ministerial. A eso le iba yendo cuando usted se me fue por las ramas, se me divagó. ¿Yo me divagué? No, yo. Bueno, está bien. Como él le contaba para relacionarse con los bichos extranjeros, fue a pedir trabajo en un circo. Sí. Y allí conocí a una domadora que era una barbaridad. ¿Domaba bien a los animales? No domaba nada, pero era precioso. Ah. Era una barbaridad esa. Sí, sí, le entiendo. Minitariar se enamoró de ella hasta los molares, mire. Pero ella le dijo que no le interesaban los bichos menores. Ajá. Entonces el hombre se fue a hablar con el dueño del circo y le pidió que lo dejara trabajar en el trapecio. Yo para dar el triple salto mortal. Sí, sí, sí. ¿Y tenía práctica? ¿Era trapecista como para dar semejante salto? No, pero tenía ganas de matarse. ¡Ah! De lo más alto que había saltado en su guía era del cacho para levantarse. Que no era mucho. Pero no pudo ver el triple salto porque el circo era muy pobre y no tenía sapés. No me digas. Tan pobre que no tenía cuerda floja. Ajá. La única cuerda que tenía estaba tirante. Bueno, con aflojar la cuerda tirante le quedaba una cuerda floja. Sí, pero el dueño no era hombre de aflojar. Sí. Entonces el ministerial agarró trabajo para acompañar al mono en la parte de atrás de la bicicleta. El mono, el mono conducía. Sí, señoría, tras ministerial. Sí. La segunda vuelta que dieron, el mono pegó un viraje y ministerial voló. Sí. Y se fue a reventar contra una pata del elefante. Pobre. Ahí habló con el dueño del circo y pidió para que lo dejara hacer una prueba de fuerza. Sí. ¿Y en qué consistía la prueba de fuerza? En retorcerle el cogote al mono. ¿Sí? Como el mono disparó, quiso romper la guía telefónica, pero ya se le había comido el malabarista. ¿Cómo? Mamau, que la confundió con un miloja. ¡Ah! Sí. Y a falta de guía le pegó una patada al teléfono. Destrozó el teléfono. No lo destrozó, pero usted discaba cualquier número y lo atendían los bomberos. No, pero ¿y el dueño del circo? Encantado de la vida porque él traga fuego del circo. Era medio chambón y en cualquier momento le podían incendiar el circo. ¡Aperito! 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 ¡Aperto! ¡Aperito! Gracias. 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 Gracias.